Ok, y ahora sí mis temas favoritos, déjenme aquí acomodarme bien a gusto para platicar con ustedes acerca de la regla de oro. Muchas de ustedes me pidieron este video acerca de las consultoras que no respetan la regla de oro y sé qué hacer con ellas a pesar de que cada junta se les dice fuera de tu vida. Esa gente si está en tu unidad, yo lo que haría es decirle yo no me hago responsable de que te reporten porque estás haciendo las cosas mal. Bueno, desde el comienzo en que tú entraste yo te platiqué lo que era el negocio Mary Kay y sobre todo chicas, cuando me mandaron estos mensajes yo digo la compañía no tiene ningún requisito, ninguna regla, solo te pide una que respetes a los demás y que trates a los demás como te gustaría ser tratado. No son capaces de respetar una regla y sobre todo es lo que yo les digo tienen 20, 30, 40, 50 años y a estas alturas no somos capaces de obedecer una cosa. ¿Cómo esperamos avanzar chicas? Yo sé que la mayoría que está viendo esto no es de esa gente y si eres, no me manden mensajes porque ahorita me mandaron unos mensajes así de es que, no sé, ingresé a mi suegra y metí pedidos de unas chicas y me endeudé muchísimo y no sé si esté mal. Y les dije, número uno, hazte responsable de los actos que haces y no me vengas a decir, no sé si está mal. Por supuesto que sabes que está mal, solo quieres que alguien te lo diga. Entonces, o que alguien te diga, no amiguita, sí debiste hacerlo para no perder. No, eso no está bien por ningún motivo. Tú trata a los demás como te gustaría ser tratado. Empezando por ti, empezando por tu marido, empezando por tus papás, por tus hijos, tus hermanos, tu familia más cercana y como dijo nuestro grande maestro Jesús, con el próximo. Cuando hagas la regla de oro en tu vida cotidiana, verás como todo fluye tranquila y pacíficamente. Vas a dejar de sufrir por todo y, sobre todo, en tu unidad, promueve mucho la regla de oro, el letrero invisible y las prioridades de la compañía. Si tienes una unidad que siga estas reglas, ya vas de gane. No te preocupes tanto por otras cosas. Preocúpate por hacer entender a la gente que cada célula de su piel, que cada célula de la piel del otro es tuya también. Y que cuando yo me canto y me alabo, te canto y te alabo. Y que todos somos lo mismo. Y cuando comprendamos en el mundo que todo somos y todo lo que hacemos afecta a los demás, todo se va a mejorar. Por eso Mary Kay lo enseñó, porque ella era una gran iluminada. Y esta maravillosa compañía nos permite cambiar. Nos permite ayudar, nos permite servir, nos permite darnos cuenta que no estamos solos en el mundo y nos ayuda mucho con nuestra soberbia y a desarrollar nuestra humildad. Así es que chicas, si tú tienes gente de esa, o por ejemplo que me dicen, es que un inicio se me fue y quiero recuperarlo. ¿Para qué quieres esa gente? Yo siempre les digo a mis chicas, cualquier clienta que te cambie por otra consultora, cualquier chica que te cambie por otra directora, tal que quieres esa gente es leal en tu vida. También, si te pasa muy seguido, tienes que checar por qué te pasa, porque tampoco es normal. Y yo pienso que a todas nos ha pasado que se han ido o también que digan de nosotras y no pasa nada. Chicas, al final de cuentas todo cae por su propio peso. Y eso siempre tenganlo en cuenta. Ellas se están yendo a otra unidad que les ofrece préstamos. Me dijeron ahorita que una chica se fue porque le prestaban la tarjeta y le daban un mes para pagar. O sea, yo nunca había escuchado eso, pero cada quien. Les voy a poner aquí una imagen ahorita de las cosas que eres responsable y de las cosas por las que no puedes hacer nada. Les mando muchos besos y tengan un excelente semana de trabajo.